Bueno, a ver qué curiosidades nos ha traído Mariano Gutiérrez este viernes. Va a haber un antes y un... cortame la música. Ay, ¿qué? Va a haber un antes y un después de lo que es el video que vamos a mostrar ahora. Si usted tenía alguna duda... bueno, primero voy a decir algo. Ahora puede poner la música si tiene ganas de poner. Este video que vamos a mostrar ahora, y esto lo vamos a hablar en serio, se está analizando para ver la veracidad del video. Bien. Si el video no está trucado, no tiene ningún tipo de efecto especial, no tiene ningún tipo de manipulación, muchachos, me parece a mí que ya no se podría discutir más el fenómeno OVNI. Mirá lo que te estoy diciendo. Y lo estoy diciendo en serio, porque es la primera vez que se puede ver una imagen de un OVNI absolutamente nítido y grabado desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque normalmente las grabaciones son de la Tierra hacia el cielo. En este caso es al revés. Es desde el cielo hacia abajo, porque era una pasajera de un avión que lo ve, que en realidad aparece en la filmación, como siempre ocurre. La mujer estaba filmando el colchón de nubes que hay cuando uno va arriba y apareció. Y es tremendo. Mírenlo, porque realmente es fascinante. Ahí se ve. Ahí lo ves. Está en cámara lenta. O sea, imaginate la velocidad que iba. Bueno, esto, si esto realmente no está manipulado, este video, no ha tenido la intervención de algo especial, de algún efecto especial de la tecnología, el que me pueda decir que eso no es un OVNI, bueno, miente o... Sácale el sobreimpreso, mi amor. Gracias. Ahí va. No sé ustedes cómo lo ven. Insisto en esto. No, no, no. Insisto en esto. Si esto no está manipulado, por supuesto. Hoy la tecnología para saber si eso está manipulado existe. Se puede saber si eso ha sido trabajado tecnológicamente. En el caso de que no, digo, ¿qué otra cosa me podés decir que eso no sea un OVNI? En el caso, digo, de que eso no haya sido manipulado. ¿Qué respuesta me... Un dron, olvídate, a esa altura, y con ese tamaño, no existe. Un avión no es... Bueno. Insisto en esto, en el caso... ¿De qué? Que no sea un mentira. De que el video del teléfono haya sido realmente una cosa espontánea. Ok. Hermoso, me encantó. Sí, a vos que te fascinen estas cosas. No, me encantó. Imagínese, fue como muy ahí... Me encantó. Y este... ¿Vio cuando uno se levanta a la mañana y dice, ¿Para qué me levanté? ¿Para qué me levanté? ¿Por qué? Porque te sale todo mal. ¡Claro! Me tendría que haber quedado en mi casa. Sí, viste que hay días, hay días cruzados. Bueno, pero no tanto como este. Ah, y vos decís, a ver. Mire, le acaban de robar el teléfono, estaba esperando entrar a la obra, y dice, che, me afanaste el teléfono. Estaba esperando que abrieran su negocio. Va y se sienta. Lo volvieron a afanar. No. Le dice, ya ni el tipo ni se resiste. Mira, le dice, che, me acaban de afanar, muchacho. Y por supuesto, los ladrones no le creyeron. No, le dice, ¿Dónde tenés el teléfono? Te estoy diciendo que me lo acaban de afanar. Dos veces esto ocurrió en Colombia. Esa fue la primera vez, ahí le afanó el teléfono, el pibe se queda ahí, ya se enojó, y le debe haber dicho de todo. Se siente así como desahuciado, y aparece otro. Y aparecen otra vez, le afanan. Es tremendo esto, muchachos. Ay, pobre. Bueno, no habían pasado ni dos minutos del primer choreo, y en Cali, si usted va a esperar que abra el negocio, bueno, no se quede sentado, siga caminando, haga algo, vaya a un café, no sé. ¿A qué me levanté? Por favor, sí, que cruzado el día. Bueno, gracias, y tenernos al tanto de qué pasa con el primer video. Les juro que lo voy a seguir este tema, porque me parece que esta es la prueba más irrefutable, en el caso, insisto siempre, de que sea verdad, digo, esto no lo podés negar, no, no hay forma de negarlo. Gracias, te espero un ratito. Te espero un ratito.